¿Cómo se puede ver la tecnología en el futuro? Es un ejemplo de alianza público-privado donde fundamentalmente el objetivo es dar lo mejor de cada una institución para combinar todos los elementos que puedan hacer de esto un ejemplo para realmente combinar factores que puedan mostrarle al país, mostrarle a Latinoamérica que la colaboración es fundamental para plantearnos una región diferente. La inauguración del CIMAC empieza hoy, empieza hoy con este video, es un llamado a la colaboración y realmente es un proceso incremental donde vamos a ir incorporando cada una de las piezas que hacen falta para completar el proyecto completo, pero es un proyecto colaborativo que empieza hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!